Hola, Mario. Muy buenos días. Fíjate, la esclavitud moderna tiene nombre y es la trata de personas, un delito federal que tiene una cifra negra del 90%. Esto quiere decir que los casos no llegan a denuncia y tampoco son investigados, de manera que las víctimas están en la oscuridad siendo explotadas todavía. Estas son cifras de un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muy reciente esta información. Y mira, Carla de la Cuesta, ella es activista y sobreviviente de trata. A las abiertas. Ella platicó precisamente para Noticias de la Mañana del Heraldo Televisión para explicarnos la magnitud de este delito, el impacto que tiene y pues lamentablemente por qué resulta tan rentable para la delincuencia. Escuchamos. Sobre que estamos hablando de uno de los tres delitos que más ganancias dejan de la delincuencia organizada, 150 mil millones de dólares, es lo que se estima anualmente que está dejando este ilícito. Al menos 40 millones de personas en una condición de explotación y esclavitud, de las cuales entre el 65 y el 70% son mujeres y niñas. Esto nos indica, por supuesto, que también hay hombres y es también muy importante visibilizarlo. La ley mexicana para prevenir y sancionar la trata de personas reconoce 11 modalidades de trata con penas de hasta 30 años. Ya las está viendo usted en su pantalla. Esta numeralia, pues, importante sobre todo va desde la esclavitud, incluso hasta el tráfico de órganos, la explotación sexual. Sin embargo, lo que más preocupa a activistas en este caso, Carla de la Cuesta, como nos comenta, es que la trata de personas ocurra delante de nuestros ojos y se esconda en la normalidad. Estoy en una avenida precisamente aquí en la Coutemoc, esto es Sullivan. Ella nos platica una historia con referente a un caso que llegó a su fundación a las abiertas y nos platica al respecto. Vemos zonas de tolerancia como Sullivan, donde la gente pasamos todos los días por ahí y pensamos que las chicas están ahí porque quieren, porque les gusta. Justamente una de las sobrevivientes con las que hemos tenido mucho contacto en alas abiertas es una sobreviviente de Sullivan que llegó ahí entre los 17 y los 18 años, engañada por su propia familia. Y el tratante y acompañado de estas otras mujeres que servían a la organización, bueno, la explotaron por más de 10 años. Y ella, yo le pregunté, le dije, dime honestamente, yo obviamente, claro, y la veo y me consta que ha sido explotada, pero le digo, ¿cuántas mujeres de las que veías en Sullivan eran explotadas? Dime un porcentaje aproximado y me contestó todas. México es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. El informe que les comentaba al principio el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, un modelo único contra la trata de personas 2023-2024, pues dice que se abrieron en México 305 carpetas de investigación por este delito. Esto nos reitera, por supuesto, la cifra negra, pero principalmente dice que en sus modalidades de prostitución y explotación sexual, también trabajo forzado, explotación laboral y mendicidad forzada. Sin embargo, pues Carla de la Cuesta, dentro de su misma fundación, ha llevado también un registro de los estados a través de Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esto fue lo que encontró. Las cifras que se muestran en las estadísticas son prácticamente nulas. Hay muchos estados de nuestro país que sus reportes hasta mayo de este año reportaban cero probables víctimas. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Si tú tienes cero probables víctimas, por ejemplo, en estados como Yucatán, como Tlaxcala, imagínate, como Sonora, Querétaro, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Durango, Colima, Baja California del Sur, son estados que tienen cero presuntas víctimas según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si tú tienes cero presuntas víctimas, entonces quiere decir que no tienes operativos, que no estás buscando a las víctimas. Regresando al informe del Consejo Ciudadano, hicieron alertas importantes en el que pudieran ser enganches a las posibles víctimas. A través de ello, pues, ofertas falsas de empleo. También la relación directa que existe con los familiares, que en muchas ocasiones, más del 90 por ciento resultan ser los tratantes. Y también la promesa de ayuda a salir de una situación de pobreza, alguna situación incómoda para la víctima y el enamoramiento son algunos de los principales enganches. Fíjate, el enamoramiento y la promesa de ayuda eran los que anteriormente eran las principales enganches para las víctimas, ahora consideran las ofertas falsas de empleo. Y te voy a comentar algo, Mario, esto no es una opinión personal, ahora sí que viene de años de llevar este tema de trata de personas. Es que la denuncia muchas veces no proviene principalmente de la víctima. De hecho, casi nunca proviene de la víctima. ¿Por qué? Porque está en situaciones en las que o está imposibilitada para denunciar, y hablo físicamente incluso un caso que se dio en Tlalpan, en la Ciudad de México, el caso Sundry, en el que ella estaba incluso encadenada, que no podía salir de casa para denunciar, o que la víctima esté persuadida, esté manipulada por el tratante y esto le impida denunciar. A veces estas terceras personas, aquellas ajenas que son testigos de estos casos de trata, son las que denuncian. Por eso es importante que también nosotros, desde fuera, estemos atentas a qué es la trata de personas, cómo identificarla y dónde reportarla, que es directamente con la fiscalía de cada uno de los estados, Mario. Muy importante, Yes, tener toda la información a la mano y no normalizar, como bien decías en el reportaje y la entrevistada, pues que en calles como esta de Sullivan, pues está a la vista de todos y nadie investiga, nadie va a hacer esta investigación con las personas que están ahí para ver si no están en esta situación de trata. Pero bueno, muchas gracias por este reportaje, por este reporte, Yesenia Santiago, y estamos en contacto. Buenos días. Muy buenos días.